Estamos celebrando vacunación que se va a realizar porque creo que de esta manera se está garantizando el derecho a la salud. Para mí recibir la vacuna significa estar tranquilo dentro de mi grupo familiar y poder atender con más tranquilidad a los chicos de la escuela. Era lo que me faltaba para empezar a trabajar tranquila y segura que es la vacuna, así que estoy muy feliz. Gracias por ver el video.